Continuamos con un nuevo video. Aquí ya la muchacha torteando. Ay, tío, miren. Nancy me lo acabó. Ella me lo acabó. No, miren. Y yo también comiendo pan. Ella nos dijo que iba a tener la masa. Fernanda, hagáselo aquí, por favor. Gracias. Y miren, es que yo las he castigado por pasar de espalda. No, es que estaba de espalda. Tiene que estar de frente. Ella me escucha lo que decía. Ahí la camarora se está tragando para la familia. No, es que me estoy comiendo un pan. Déjenme que coma, por favor. Es que se me antojó comerme un pan. Está bien antojosa ella. Sí, lo que ha sido es. Sí, antojosa. Ah, pues he hecho ya las he hecho. Miren, la conejita comiendo zanahoria. La conejita que te mueve en la cabeza, la conejita. Miren lo que es conejito rojo. Ah, sí. Estamos asando chiles. Pequeña torteando y ahí asando unos chiles a la peña. Están muy chiquitos, no pica. Y las papas, pues no es a reír. No, estaba en la rueda. Yo no creo que están pasando mis chiles. Y fíjate que va a hacer daño porque después este... No, es que hoy sí no puedo hablar. Se comiendo. Es que la mesa hubiera matizado el juego. Arriba que haría el juego usted. Hubiéramos venido una semana antes a hacer un poquito. Pues sí. No, aquí estaba. Este pedacito. Sí. Al kilo. Oiga. Ya vamos a poner una... Ya vamos a poner una hilo arriba. Por favor. Por si llueve. No, si no estamos en invierno, no que en verano. El sol, que me dijera, sí va. Que no vaya a pegar el sol. Bueno y Marlenia ya lavando el arroz. Que te dije que estabas lavando el arroz. Y ni te veo. Estás escondidita ya. Aquí. Aquí. Doy vueltas y vueltas y no sé qué ateras. Pero aquí no va a caber. Ay, Gilma, no se vaya a quemar. ¿Y de qué dejo esas grandes tortillas? Esas son las que yo eché. Dios mío. Con una se va a llenar. Con una se va a llenar. Yo siempre he acostumbrado a echar grandes porque chiquitos mucho cuesta. Pues sí, un montón de tortillitas pequeñas. No se ven más bonitas. Sí, las rimeritas, sí. Ya que les gusta a tortear pequeñito. Es que es bien bonita. Es bien bonita y no se pone a tortear. No quiero a tortear. Bien vaya, a tortear a la mitad de su boca. Miren, va de comer zanahoria. Está como que es conejo. Está buena. Creo que se va a acabar la zanahoria. No tenemos esta figura que tenemos. Es que ellas van a ver duritas. Llegó por quien lloraba. Ay, cala. Se me quemó la cebolla. Ay, qué rica. Mira. A mí que sí me gusta el olor de la cebolla así doradita. Ah, yo hice unos grandes pedazos. Ah, sí. De todas maneras. No, aquí no podemos hacer las cosas bien. Bien. Claro que sí. No, pues sí. Porque no tenemos en qué. Porque no hemos traído todo. No, pues sí. ¿Cómo vamos a traer algo así para? No puedo caminar en casa. Pues sí, para picarlo así finito y todo. Nos trajimos todo. Nos trajimos todo. Las herramientas. Nos faltaron. Estas llenas, dijeron. Estas llenas. Mías. Cabanitas se quedan. Si. Si. A mí me ha dejado sin llenas. Miren cómo ando. Si me llevo a meter una espina en el pie. La Fernanda. Para tener la culpa. No, porque yo ahí las encontré tiradas. Me las agarré. Las abandonó por ahí. Las abandonó. Las abandonó. Las abandonó. Ya está lavado el arroz. Ya. Ya va a ser hora de echarlo. Lo he hecho. No se quiera nunca. Se hacen. Se hacen. Se hacen. Ahí pongo las aguas a una esquinita. Todos. Juntitos. Ahí para que no les atrase. Para echar las tortillas. Ahorita no. Ahorita no. Eso va a ser más rato. Porque hay que hacer este. Oficio. Si. Es que no. No hay que hacer. Por eso les pregunto. Hacer sentadillas. 10 sentadillas. Ejercicio. Que rebaje más. Mira si quieres que metes este chile. No. Tampoco. Para que rebaje. Ahorita no cabe. Uy. Uy. Cuidado. Vamos a descansar un segundo. Uy. 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 Que hacen otro chile dulce. O que sea. Déjalo que caliente bien. Si. Ya está bien. Está caliente ya. Cuidado Natalia. Este caliente rápido. Este caliente rápido. Este va a ser las papas. Las papas. Pero voy a dejar que caliente bien el aceite. Sabían que no le echamos a la olla. Uy. Uy. No tienes nada. O ya estuvo. Parece lo mandamos a traer. Para eso lo mandamos a traer. Ajá. Así de todas maneras ya estuvo. Se calentó eso. El aceite. Toma. ¿Creen que ya? Si. Ya está bueno. Ya. Ay. Se cayó uno. Ay. Levantela. Ya está buena ahí la olla. Uy. 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 Se juntan de a todos lados. Ajá. A la Nati le encanta echar tortillas. Ah si hombre. Hum. Hum. Ya madre. Cuidado con las piedras que sí. Están reventando las piedras. Es que las he hecho todas. No verdad. Bien. Bien caben todas quizás. Ya uno van a ir pegando los camarones. Ya los camarones. Ya Kenny. Ya Kenny con Fernanda están. Haciendo. Pelando los pepinos. Ahí anda van a hacer la ensalada. Ya. Ya. Perdón. Pelando el pepino. Así. A la mitad. Mira la pocita. Así. A la mitad. Sí. O pelen los pies. Como que lo pelen todos. Sí. Mira. Mira. Bueno. Nos fueron a traer la soda. Ya van a ir. A traerla. Y traemos café también. Para la reina del café. Ajá. Traemos café. Porque la. Pero. Aquí la única que no va a beber es la Natalia. Porque a ella no le gusta. Oiga. La risita. Ajá. 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 Casi no. Ajá. Ajá. Es que esta muchacha. Así que. Le gusta el café. Le encanta. Ajá. Ajá. Y con que acompaña el café usted? Ajá. Ajá. Sin necesidad de acompañarlo con tanta cosa. Ajá. Con la boca nomás. Solo con la boca. Ajá. 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 Las papas, el arroz, las tortillas, porque bien fresquitos se sientes. Necesitamos a los secretarios que vengan a cocinar con nosotros. Los que puedan cocinar, vengan a cocinar. Y los que no, vengan solo a comer. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Los que no puedan aquí les vamos a enseñar. También. Y ellos allí miren disfrutando un mango con chile. Aquí todo se disfruta, hay manguitos. Aquí nosotros por los que nos gusta aquí, bueno aquí por nosotros, si vamos a las vegas de los ríos en este tiempo, todos los lugares, aquí hay manguitos. Pero ahorita es el malo tiempo. Bueno y regresamos con El Salvador. ¡Joder! ¡Joder!